El presidente Andrés Manuel López Obrador visita Badiraguato, semillero de grandes capos de la droga, tres días después de que el Tribunal de Nueva York declaró culpable a Joaquín el Chapo Guzmán. En su primera visita al Triángulo Dorado, presentará su programa integral para atender la pobreza e inseguridad en el pueblo natal de algunos narcotraficantes como Rafael Caro Quintero, los Beltrán Leiva y Guzmán Loera, consiste en la construcción de una universidad pública, la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo y la siembre de 50.000 hectáreas de árboles frutales, para garantizar 20.000 empleos permanentes en uno de los pueblos más pobres del país. Ayer, durante la conferencia mañanera, López Obrador pidió no estigmatizar a Badiraguato, pues no todos se dedican al narcotráfico y atenderán los vacíos como la educación, el desempleo y el combate al consumo de drogas. Aquí los temas más importantes durante la conferencia matutina de Amloy yo pienso que no se deben de estigmatizar pueblos, no se puede estigmatizar a Tlacomulco, porque de ahí era el llamado E-grupo a Tlacomulco. ¿Qué tiene que ver a Tlacomulco con un grupo político? Badiraguato es un pueblo con historia, vive mucha gente que merece respeto. Esta es una de las comunidades más pequeñas de Sinaloa con 31.821 habitantes y el 57% de su población se encuentra en situación de pobreza moderada y 21,1% en extrema, de acuerdo con el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2010, esta es la primera vez en la historia de Badiraguato que un presidente los visita. López Obrador llegará al aeropuerto de Culiacán a las 1.30 de la tarde horas y a las 4.30 de la tarde horas supervisará el tramo carretero de Badiraguato, Guadalupe y Calvo en el Parque Alameda.